¡Cuento, cuento! ¡Mami, leemos un cuento! A ver, estrella, luna, ¿qué cuento queréis que leamos para dormir? ¿De princesas? ¿De animalitos? Aquí también está Bambi. ¡Oh, o de Frozen! Mami, esos cuentos ya los sabemos de memoria. Nos los cuentas todas las noches. A mí me gustaría que me contaras el de Rititos de Oro y los tres ositos. Vale, estrella, os voy a contar el cuento, pero con unos personajes muy divertidos. ¡Ya veréis ya! Érase una vez una familia compuesta por tres ositos que vivían en el corazón de un gran bosque, en una enorme casilla. El papá oso era muy grande. ¡Soy muy grande! La mamá osa era de tamaño mediano. ¡Soy de tamaño mediano! Y el hijito era un osito muy pequeño. ¡Hola! ¡Hola, choyos! Un día, mamá osa preparó tres platos de sopa para la hora del almuerzo. ¡Venga, vamos a comer, que ya he preparado la sopa! Pero la sopa estaba tan caliente que no se podía comer. ¡La sopa que mamá a mí! Así que papá oso dijo, pues no pasa nada. Venga, vámonos a dar una vueltecita y así se refrescará la sopa, chicos. Y los tres ositos salieron de su casa y se fueron a dar una vueltecita. ¡Ya veréis! Cuando volvamos la sopita estará buenísima. ¡Venga, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Venga, osito mío! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, vámonos! ¡Que ya sopa quemó mucho! ¡Vamos a dar una vueltecita! Acababan de irse los ositos a dar una vueltecita. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando al poco tiempo llegó Ricitos de Oro. ¡La, la, 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 la! Una niña muy traviesa que había salido a pasear sola por el bosque. Ricitos de Oro miró por una de las ventanas. ¡Oh! A ver si hay alguien en esta casa. Y como no había nadie, abrió la puerta para ver lo que había dentro. A ver... ¡Oh! Parece que no hay nadie. Voy a entrar dentro. A ver... ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Oh! Pero que ven mis ojos. Si parece... Parece que hay platitos de sopa. Voy a probarla. Ricitos de Oro se acercó a la mesa y fue a probar la sopa de los ositos. ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Voy a probarla. Así que Ricitos de Oro probó la sopa de Papa Oso y dijo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Demasiado caliente! ¡Uf! ¡No me gusta! ¡Ah! Voy a probar la otra. A ver esta qué tal está. Probó la sopa de la mamá oso y dijo... ¡Oh! ¡Está demasiado fría! ¡Tampoco me gusta! ¡Uf! Voy a probar la otra. Por último, probó la sopa del osito pequeño y dijo... ¡Qué sopa más deliciosa! ¡Me la voy a comer toda! ¡Umm! ¡Yumi yumi! ¡Ay, am, am, am! ¡Qué buena está! Por favor. ¡Ay, am, am! ¡Ay, am, am, am! ¡Ay, qué rica estaba! Ricitos de Oro había comido tanto que le entró sueño ¡Qué sueño tengo! ¿Dónde me podría acostar un poquito y descansar un ratito? ¡Ahí veo una silla! ¡Voy a sentarme! ¡Qué sueño tengo! Voy a sentarme en esta silla y descansar un poco Y Ricitos de Oro se sentó en la silla de Papá Oso ¡Ay! Aquí voy a descansar ¡Ay! ¡Ay! Me parece que esta silla es demasiado dura ¡Oh! Aquí hay otra Voy a probar con esta ¡Uy! Me parece que es demasiado pequeña No me gusta Además, además está un poco blanda ¡Un momento! ¡Esta silla de aquí es genial! ¡Oh! Voy a sentarme ¡Uy! ¡Qué divertida! ¡Esta sí que es cómoda! ¡Ah! Y Ricitos de Oro se quedó dormida Pero al poco rato... ¡Ay! 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 ¡Cabarón! Ricitos de Oro se cayó al suelo ¡Ay! ¡Oh! ¡Vaya! Me parece que pesaba yo demasiado para esta silla! Creo que la he roto Creo que la he roto ¡Ah! ¡Ah! Bueno, da igual ¡Oh! Pero si hay una cama ¡Ah! Voy a acostarme en la cama ¡Ah! Voy a acostarme en la cama Que ahí sí que descansaré Roditos de Oro fue al dormitorio de los ositos Y pensó, aquí sí que voy a poder hacer la siesta súper a gusto Así que, al ver las tres camas, probó la primera ¡Ay, qué bien! ¡Ay, pero no me gusta! Estos muelles son muy duros Así que fue a acostarse a la cama de mi mausita ¡Ay, a ver aquí! ¡Uy! ¡No, se mueve demasiado! ¡Tampoco me gusta! Y por último, se acostó en la del osito pequeño ¡Oh! ¡Pero qué cama más chuli! ¡Mira! Con mi cojincito Tengo aquí un peluchito de corazón para dormir ¡Ay, qué bien! Y la mantita y todo ¡Ahhh! Recitos de Oro Se tapó y se apirrucó Bosquezó dos veces y se quedó dormida Ni siquiera ovió a los ositos Cuando regresaron de su paseo por el bosque Y abrieron la puerta de la casita ¡Ahhh! 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 Cuando los ositos regresaron de su paseo por el bosque Y abrieron la puerta de la casita Se encontraron ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! Voy a comerme la sopa que ahora sí que estará buena! Dijo papá oso Pero vio algo raro ¿Eh? ¿La cuchara aquí? ¡Un momento! ¿Quién ha probado mi sopa? ¿Qué dices papá oso? ¡No puede ser! Pero cuando mamá osita miró su plato y miró la cuchara También dijo ¡Oh! ¿Alguien? ¿Alguien ha probado mi sopa? ¿Y cuándo llegó el osito pequeño? ¡Ahhh! 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 ¡Mami! ¡Papi! ¡Alguien se ha comido mi sopa! ¡Ahhh! No te preocupes cariño Que yo te prepararé más ¿Vale? ¡Ahhh! Pobre osito pequeño Se había quedado sin su sopa preferida Papá oso estaba muy enfadado ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ay! Voy a ver Voy a sentarme un momento a la silla Para pensar que puede haber pasado Y se fue a sentar en su silla Papá oso empezó a mirar por toda la casa A ver si había alguien ¡Alguien ha entrado en nuestra casa! ¡Estoy convencido! Y miró su silla ¡Oh! ¿Quién se ha sentado en mi silla? ¡Ay cielo! ¡Me estás preocupando! ¡Ay! Quiero decir que alguien ha entrado ¡Oh! ¡Un móvil! ¡Alguien también se ha sentado en mi silla! Y entonces vino el osito pequeñito ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh no! ¡Mi sillita está rota! ¡Eeeh! Papi, papi, mami ¡Eeeh! ¡Ay! 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 te lo arreglaré, que se me da muy bien el bricolaje. Un momento, vamos a seguir buscando, a ver si encontramos quién puede haber hecho todo esto. ¡Vamos al dormitorio, chicos! Y los tres ositos se dirigieron al dormitorio, a ver quién había allí. ¡Ay, ay, ay! A continuación, los tres ositos entraron en el dormitorio. Papá oso vio su cama y exclamó con un gran bozarrón. ¡Oh, me parece que alguien se ha acostado en mi cama! A ver... ¡Oh, es verdad! Han tocado el cojín, la cama estaba hecha esta mañana. ¡Oh, alguien se ha acostado en la mía también, porque yo había puesto la sábana y ahora está esto fatal! ¡Mamí, papi, voy a ver si alguien se ha acostado en mi cama! Dijo el osito pequeñito. Pero menuda sorpresa se llevaron al acercarse a la cama del osito pequeñito y descubrir... ¡Oh, hay alguien durmiendo en mi cama! ¡Oh, era Ricitos de Oro! ¡Que se había quedado Roque durmiendo en la camita del osito! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es este alboroto? ¡Oh, menudo susto se llevó Ricitos de Oro al ver que habían tres osos que la miraban! ¡Ah! Ricitos de Oro saltó de la cama y se escapó por la ventana corriendo sin parar. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Es que tenía hambre y tenía mucho sueño! ¡Me voy! ¡Lo siento! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero tú! ¿Tú quién eres? Dijo Papá Oso. Yo soy Ricitos de Oro. ¡Pero te has comido nuestra sopa! ¡Si quería sopa haberlo dicho que habríamos hecho más! ¡Es que... ¡Ay! ¡Lo siento! ¡De verdad! ¡No lo volveré a hacer! ¡No me volveré a escapar! ¡Nunca jamás! ¡Sola! ¡Y sin decírselo a mi mami! ¡No se lo has dicho a tu mamá! ¡Pues tiene que estar muy preocupada! ¡Tienes que ir con tu mamá Ricitos de Oro! Y así fue como los tres ositos le dijeron a Ricitos de Oro que la próxima vez que se fuera a dar una vuelta que se lo tenía que decir a su mamá y que nunca tenía que entrar en casas que no conocía. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Me voy! ¡Mami! ¡Mamá! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh, mirad! Estrella y Luna se han dormido. ¿Os ha gustado, chicas? ¡Sí, mami! ¡Está súper chuli! Y he aprendido que siempre tengo que hacer caso a la mami. Amiguitos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os vamos a hacer una pregunta. ¿Sabrías decirnos de qué color era la cuchara de la sopa del Papa Oso? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Ira a mirarlo! A ver si habéis acertado. ¡Buenas noches, mami! ¡Buenas noches, gatitas! ¡Buenas noches, amiguito! ¡Buenas noches, amiguito! ¡Buenas noches, amiguito! ¡Buenas noches, amiguito!